Pues sí, ahorita descansar yo creo que va a estar estar mucho más tarde, vamos a salir aproximadamente a las 10 de la noche, 11 tal vez, y pues ya mi turno de ayer, de 24 horas más este. Claro, es un poquito pesado, al igual que mis compañeros que también están por las mesas. ¿Qué significa para ti toda esta jornada cuando ves que la gente de todas maneras sale sin cubrebocas? Ay, pues es que nos desalienta, de verdad, en mi caso, sí da como que tristeza y coraje, porque por más que pongamos en nuestra parte y queramos que esto acabe pronto, porque tenemos familia y quisieramos estar ahí, yo sí quisiera quedarme en casa y no puedo. Y pues ver que hay gente que tiene la oportunidad, a veces dicen, ¿qué te gustaría trabajar? Ok, lo entiendo, pero por favor cuídate y cuídame a mí, y no lo hace. Entonces sí es tristeza, coraje y decepción, porque por más que pongamos esfuerzo, no se logra nada. Claro, no se parece a ningún otro servicio que ustedes hayan prestado, me imagino, o en tu experiencia. No, en nada, en nada, esto es nuevo, yo creo que para todos y nos hace falta esa cultura de prevención. O sea, insistimos mucho antes de que llegara a pasar aquí en nuestra ciudad, ya una ciudad gente no quiso. Lógico que ahorita va a ser mucho más difícil que lleguen a entender. Pero, desgraciadamente, hasta que no nos pase algo, no les pase algo, no conozcan a alguien que esté con COVID no van a intentar. Ahora mismo que estoy viendo el paso de las personas, me estoy imaginando cuando ustedes realizan su trabajo, cuando van a cubrir una emergencia, y cuando te despiden o cuando te vas, normalmente te dicen gracias. Gracias, pero aquí veo que los están sanitizando y no he escuchado que alguien les diga gracias. Hay muchas personas que sí lo hacen, hay personas que hasta disfrutan sentir como que la brisita fresca, pero la gran mayoría se molesta. Lo toman a mal, piensan, algunos llegan a pensar que los estamos infectando, que esto contiene algo para enfermarlos. Y pues no, no es así. Ya no saben que eso implica que nuestro alcalde se está preocupando por que todos estemos aquí. No en todas las ciudades lo están haciendo. Ya quisieran en otros lugares que se preocuparan por sus ciudadanos, como aquí.